Saludo ahora a mis compañeras de trabajo. Buenas noches a Paola Sánchez. ¿Cómo estás Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro segundo programa de la semana. Gracias por acompañarnos. También damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. Hola Piti. ¿Cómo estás Paola? Buenas noches. Yo quiero comenzar el programa felicitando a toda aquella gente linda que día a día nos acompaña y hoy es tan de aniversario. Felicidades a la ciudad más joven de Bolivia. Felicidades Ciudad del Alto. Y usted también quiere sumarse las felicitaciones pues le hago la invitación a que pueda hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Hora 23. ¿Cómo estás Juan Pablo? Todo bien Piti. Comenzamos el programa. Y a propósito de lo que decías, el Alto será protagonista de uno de los sectores de Hora 23. Ya que contaremos con la presencia en estudio de Soledad Chapetón, la alcaldesa de la ciudad del Alto, para que nos hable de los acontecimientos que se celebraron hoy, el 33 aniversario de la ciudad del Alto, ya lo decíamos hace algunos instantes. Tema para destacar en Hora 23. Desde luego no será el único. Nos ocuparemos también de un tema inquietante para toda la sociedad, pero en particular para la familia. El microtráfico que se presenta en distintos sectores de la sociedad, que afecta principalmente a estudiantes, tanto escolares como universitarios, y sobre el cual es urgente la aplicación de las políticas definidas por el Estado, pero más que ello la participación de la comunidad y la familia para evitar que este riesgo se extienda y se extienda y llegue a más y más personas en Bolivia. Estaremos con representantes de la policía que nos alertarán y al mismo tiempo orientarán sobre las características de este tema. Bueno, como Pablo, tenemos muchos más temas en esta noche, pero antes de anunciar el siguiente, me sumo a las felicitaciones para la hermosa ciudad del Alto, ciudad que fue creada un 6 de marzo de 1985 y hoy cumple su aniversario 33. Desde su creación se ha convertido en una de las ciudades más pujantes de Bolivia, que se caracteriza por sus industrias, por su tecnología, por su gente, por su puesto luchadora, y contribuye al desarrollo de nuestro país. Así que felicidades a todos los salteños y vale resaltar que tanto la producción, el equipo de Hora 23, como también la gente que trabaja en Bolivisión, tiene pues un gran porcentaje trabajadores justamente que nacieron en la hermosa ciudad del Alto y además tenemos una alta audiencia todas las noches que proviene de la ciudad más joven de Bolivia. Así que gracias por ello y felicidades por su aniversario. Bueno, vamos con el siguiente tema. Seguramente usted que tiene su pequeña, mediana o grande empresa, escuchó hablar en los últimos días de registro obligatorio de empleadores. Se estará preguntando en qué consiste, si es que usted debe inscribirse, cómo lo tiene que hacer, qué pasos debe seguir y si no lo hace, qué sanciones le corresponden. Bueno, de acuerdo a ello es que esta noche nos acompañará una autoridad del Ministerio de Trabajo para hablar de registro obligatorio de empleadores, que es el único sistema público de información sociolaboral y de carácter oficial. Así que tendremos más detalles respecto a ese tema para así brindarle la mejor orientación. Vamos a enfocarnos en lo que es el microtráfico de drogas, uno de los temas principales de esta noche. Este es uno de los delitos más comunes, una actividad muy lucrativa que consiste en la venta de sustancias controladas. El microtráfico es un problema que afecta no solamente a un estrato social. Hoy por hoy está afectando en mayor grado a la juventud, aunque se realizaron varios esfuerzos por las entidades comprometidas mundialmente en este trabajo. Pero al parecer no es suficiente. En nuestro país, hasta un 5% se incrementó el consumo de drogas, entre ellas cocaína y marihuana, debido a que Bolivia es un país de tránsito, señala un reporte de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Desde hace dos años, según el documento, los microtraficantes fortalecieron su distribución, sobre todo en los puntos fronterizos por donde ingresan la marihuana y la cocaína, que después son distribuidas en clanes familiares, que se dedican a la venta raleo en ciudades capitales intermedias, donde el número de drogodependientes fue en ascenso. Informes oficiales de entidades extranjeras y nacionales, dedicadas al estudio de prevalencia, sostienen que parte del tráfico ilícito de droga, que se comercializa internacionalmente, se paga dentro del país, ya sea con dinero en efectivo o con la misma mercancía. Especialistas, policías retirados en narcotráfico, afirman que el informe anual presentado por la FEDN en Chimoré, reflejan que el consumo interno es cada vez mayor. Según el documento entregado al presidente Evo Morales, la FEDN secuestró 20,84 toneladas de cocaína y 83,59 de marihuana de enero al 13 de diciembre del 2015, que son 5% menos de cocaína y 52% menos de marihuana incautada, en comparación a los datos del 2014, 21,35 toneladas con clorhidrato de cocaína y pasta base, y 171,58 toneladas de marihuana. Hablamos del microtráfico de drogas, y usted puede participar de la siguiente publicación. El microtráfico de drogas es una problemática social que va de la mano con la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. ¿Cuál crees que es el espacio de aprovisionamiento de estupefacientes para jóvenes? El tema del microtráfico, un tema que involucra, lo decíamos en la presentación de este asunto al principio de hora 23, no solamente las políticas del Estado, sino y quizás fundamentalmente, la participación de la sociedad y particularmente de la familia. Para hablar de las características de este fenómeno, con Paola Sánchez nos encontramos hoy para entrevistar al coronel Marco Antonio Ibáñez Soblita, él es director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Coronel, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. En principio quiero sumarme también a la felicitación de todos nuestros hermanos, compañeros alteños. Como tal vez le comentaba, una cordial felicitación porque también soy alteño, soy de Ciudad Satélite, he estado, he pasado toda mi niñez, mi juventud de Ciudad Satélite, así que me sumo a esa felicitación. Bueno, pues... Felicidades, coronel. Gracias. En el Día del Alto tenemos a un representante de la Ciudad del Alto. Me decía, como anécdota, usted nació en Ciudad Satélite. Sí. ¿Y la llamaban cómo? Bueno, cuando estábamos en la Academia de Policía nos llamaban los de Hollywood. ¿Los de Hollywood? ¿Te imaginas por qué? A ver, no, la verdad no me imagino. Ciudad Satélite, los de Hollywood en el Alto. ¿Por qué? Porque estábamos muy cerca a las estrellas, ¿no? Entonces tenemos al comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y una estrella en el sentido que acaba de explicar. Sí. Comencemos con el tema, coronel. Generalmente se habla en el país del narcotráfico, de operativos, de incautaciones, pero se suele prestar poca atención o una atención muy temporal al tema del microtráfico. Para que la gente conozca este fenómeno o este problema, ¿cómo lo podría definir brevemente? Bueno, básicamente el microtráfico ha tenido una pequeña evolución en lo que se refiere, especialmente en las unidades escolares, educativas y también universitarias, primero con una situación de curiosidad. curiosidad para algunos jóvenes, curiosidad para algunos niños, en el sentido de tener un poco de ver y entrar en moda, se puede decir, en unos aspectos, y lamentablemente esto pasa a otro nivel, que generalmente concluye siempre, casi siempre, en la muerte. Las drogas, el microtráfico, conllevan siempre y generalmente en la muerte. Como dice su nombre entonces, nos referimos a un fenómeno que involucra la provisión de droga por parte de un proveedor, pero en pequeñas cantidades, y un consumo también en pequeñas cantidades por parte de ciertos públicos. Sí, básicamente se han hecho grandes operativos, se han hecho grandes aspectos en lo que se refiere a mucha incautación de sustancias controladas, que generalmente lo denominamos que son tránsito por nuestro territorio, pero lo que nos preocupa es aquella sustancia que se queda, que se viene al zaleo, se puede decir, que es el microtráfico. A veces en el microtráfico, el hacer un kilo simplemente de una sustancia controlada, ya sea marihuana o cocaína, conlleva un gran logro, porque son por lo menos mil dosis que están saliendo de circulación. Entonces, hemos puesto un gran empeño, no solamente es la preocupación de la Fuerza Especial, sino vamos a otros niveles más, donde estamos poniendo todo el empeño, no sólo en el tema de los estudiantes, no sólo en el tema de los padres de familia o los profesores, sino ahora queremos llegar un poco hacia también las juntas vecinales. ¿Por qué? Porque las juntas vecinales son elementos que nos pueden servir de mucha información, porque ellos son los que conocen sus zonas, sus barrios, sus calles, y ellos nos pueden dar una información muy valiosa para seguir en este proceso de investigación y ir contra el microtráfico. En determinado momento, el ministro de Gobierno, Coronel, afirmaba que Bolivia es un país con un bajo consumo de drogas en comparación con otros países de la región. En el tema del microtráfico y con todas las actividades de prevención y lucha contra esta actividad ilegal que ustedes vienen realizando, actualmente, ¿cuál es la situación? ¿Podríamos decir que disminuyó? ¿Podríamos decir que aumentó, tal vez? Bueno, debo dar gracias a Dios, gracias también al esfuerzo que seguramente lo realizan los padres de familia, los profesores y, por ende, todos los policías y la Fuerza Especial en particular, en lo que se refiere al control de este aspecto. Y también la voluntad de los jóvenes, la voluntad de los jóvenes de saber decir no, con las charlas, las charlas de prevención que se realizan. Entonces, efectivamente, yo le doy la razón a nuestro hermano, el ministro, porque no estamos en esos niveles que tienen otros países, a nivel jóvenes, a nivel estudiantes, ¿no? No estamos con esos grandes índices, pero tampoco tenemos que esperar llegar, tenemos que seguir con esos niveles de prevención. Estoy convencido que la labor de prevención, el hablar con nuestros jóvenes, el conversar con los papás para que ellos se involucren, se den cuenta en qué momento están en temas de drogas, que los profesores también sean parte de todo este sistema, pues nos va a ayudar para realizar algunos aspectos en el que nos permita disminuir mucho más el índice de microtráfico y, por ende, el índice de jóvenes que tengan ese tipo de problemas. En los próximos minutos usted nos contará más acerca de las actividades que realizan con los jóvenes, que sin duda es la parte más vulnerable de la población relacionada con lo que es el microtráfico de drogas. El año pasado se registraron alrededor de 54 puntos solamente en la ciudad de La Paz, de lo que es la venta de drogas, siete de ellos relacionados con unidades educativas ubicadas en la zona central. Estamos bien con esos datos, usted nos contará cómo identifican estos puntos. Bueno, básicamente es todo un proceso. Es un proceso de, primeramente, de búsqueda de información. Después de esa información tiene que llegar un proceso de análisis para que se convierta esto en inteligencia y esa inteligencia nos va a permitir llegar. Es tan difícil, por eso se llama microtráfico, ¿no? Son sobres muy pequeños que, llegado el momento, se detiene una persona, pero se encuentra con lo mínimo. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ocultar con otras personas, poner en unos lugares muy específicos en el sector donde corresponde. Entonces, el trabajo es, desde luego, complicado, pero no es imposible. Tenemos que seguir. Y la cooperación de los padres de familia, cooperación de los profesores, cooperación de la gente común que observa algún aspecto e informa, pues nos va a ayudar y coadyuvar en esta labor. Ahora sucede, porque lo vemos con cierta frecuencia en los espacios informativos de Bolivisión y de otros medios, que los estudiantes, ya sean escolares u universitarios, incluso personas particulares, declaran que es muy fácil conseguir droga en nuestra ciudad y en la mayor parte de las ciudades del país. Drogas en los colegios, drogas en la universidad, drogas en centros nocturnos, en lugares de encuentros sociales. ¿Qué se puede hacer para evitar que sea tan fácil la disponibilidad de las drogas en poder de los jóvenes? Bueno, muy fácil, tampoco no es tanto así, ¿no? Porque si fuese fácil, pues también fuese fácil la investigación. Yo creo que son sectores donde básicamente están ligados a un tema de información también que tienen ellos. En muchos lugares, inclusive, se ven alguna serie de marcas para poder determinar que hay un lugar de venta que se ha ido determinando. Usted alguna vez hubiera colgado una zapatilla, más o de un cable. Entonces, son algunas señas que ellos tienen para poder determinar algunos aspectos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer y estamos muy conscientes en tener esa información que les comentaba, valorarla y hacerla, pues, inteligencia. Hemos hecho grandes operativos. Para nosotros ya conseguir uno, dos kilos de marihuana o cocaína basado en el tema del microtráfico son mil o dos mil dosis que estamos sacando del comercio ilegal. Entonces, buscar esos sectores, hablar con la juventud. En muchos casos, a veces, hay colegios, hay jóvenes, hay profesores que se acercan a nuestra dirección y nos dan las pautas. Y nosotros ya estamos involucrándonos en los colegios primeramente con las charlas de prevención y posteriormente haciendo todo un proceso de investigación y operativo en las principales personas que son los que están repartiendo microtráfico y con ellos después llegar a las personas que tienen la mayor cantidad. Esos son los trabajos y esfuerzos que estamos realizando. Si bien eso ocurre en los colegios y en forma mediana en las universidades, en otras áreas, el caso de la Ciudad de La Paz, tiene zonas negras, allí sí es, y tal vez insisto en el tema, más fácil adquirir drogas por el conocimiento que existe de la gente o que ofrece este tipo de productos. ¿En qué medida es posible cortar ese circuito que hasta ahora se ha movido con cierta facilidad en los canales de distribución? Bueno, básicamente es realizar todos los esfuerzos respectivos en la investigación, tener la debida información, tener la suficiente capacidad, como les indico yo a los camaradas que están metidos en este nivel, de poder llegar no solamente al que estás repartiendo, sino que él también, que en muchas cosas es el dealer, que se lo denomina, pero también llegar a los que realizan todo el comercio, ya de mayoristas, los que entregan mayor cantidad. Entonces, este es un proceso que ya está determinado, nuestros esfuerzos se están dando en esos lugares, estamos ubicando otros lugares que no sean los que conocemos, porque a veces nosotros nos detectan que estamos por allá, se paraliza todo, desaparece, pero después estamos viendo algunos otros sectores donde de igual manera van sobresaliendo que ya están debidamente establecidos. El hacer una llamada, el recibir un mensaje telefónico, simplemente decir yo necesito eso, entonces van apareciendo. Entonces, todos son procesos de investigación, de información, que nos van a coadyuvar para tener mejores operativos en este aspecto. Muy bien. Respecto a las actividades, Coronel, que realizan actividades de prevención con el microtráfico de drogas, ustedes se relacionan principalmente con unidades educativas de universidades, se enfoca mucho en los jóvenes, pero sin duda la actividad de prevención también es enfocada a los padres y también a los profesores o autoridades de aquellas unidades educativas. Sí. Principalmente, este proceso queremos evitar que lleguen a las diferentes unidades escolares, educativas, a las diferentes universidades. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente con el nivel de prevención. Primero, hablando con los jóvenes, haciéndoles entender que el proceso de la droga no es nada satisfactoria, no es nada positiva y no es la moda, sino que más bien eso les puede causar en muchos casos y la mayoría de los casos la muerte. Entonces, tenemos que llegar a la conciencia, hablar de valores, principios que van a ser muy importantes dentro de lo que va a ser su carrera de estudiante e inclusive los desafíos que van a tener ellos al poder decir no, no a las drogas. Es un desafío. Luego pasamos al otro nivel, hablar también con los profesores, que los profesores puedan detectar, determinar qué joven está ya inmerso en la droga. Ese es el otro proceso, el otro proceso donde los profesores tienen que convertirse también en guías, porque el principal aspecto para que una persona tome una decisión buena o mala es la familia, porque la familia nos inculcan nuestros papás los diferentes valores, nos inculcan los diferentes principios, el amor que nos dan, pues nos da una serie de aspectos que nos van a ayudar en todo lo que es la secuencia de nuestra vida. entonces esos valores, esos principios, esa fortaleza de poder decir no a las drogas lo van a dar desde lo más básico que es la familia. Y los profesores van a ser las guías para poder indicar y detectar qué jóvenes están ya metidos o están insertos en el tema de drogas como lo han hecho en muchos colegios, que han venido los profesores, directores, padres de familia ya preocupados por un aspecto. Entonces ahí ingresamos de 100 nosotros en lo que ya se refiere la fuerza de poder hacer la prevención. Y por último queremos llegar también en las diferentes juntas de vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos en las juntas de vecinos? Porque las juntas de vecinos, los mismos vecinos saben, tienen conocimiento alguna vez, están pasando por un sector y pueden determinar, pueden ver y más que todo observar y poder informar que hay cosas de las que están pasando. Gente que no está en el barrio o gente que está muy constante pero que está con otro tipo de actitudes. Entonces son los aspectos inherentes al alumnado, docentes, padres de familia, juntos, que tenemos que hacer una fuerza para que el nivel de prevención se logre. Porque no se logra el nivel de prevención y es más difícil tratar de insertar a la gente que está en el tema de drogas. Profundizamos un poco más sobre ello y aprovechamos su presencia esta noche coronel en hora 23 para que usted pueda dirigirse a todos los jóvenes que nos ven en este momento pueda comentarles respecto a la cercanía que tuvo con esos casos y los efectos negativos que puede causar la droga en sus vidas o en su salud y también orientar más a los profesores o padres de familia de cómo detectar a un hijo o a un alumno que es víctima del consumo o adicción a las drogas. Sí, es muy bueno primeramente como les decía el inicio es la familia que los papás inculcamos y inculquemos valores principios y esos valores y principios se los inculca con amor con comprensión y en esa comprensión tiene que haber fortaleza fortaleza de que de que su niño su joven tiene que estar muy bien metido en lo que verdaderamente quiere en la vida que es ser un hombre de bien entonces ¿qué es la recomendación para los jóvenes? que muchas veces lo ven como moda muchas veces lo ven como un desafío muchas veces lo ven simplemente por curiosidad pero esa curiosidad se convierte en muchos casos ya en en un tema de mal porque están ya insertos en la droga entonces la recomendación a ellos que es bueno tener la fortaleza de decir no yo prefiero hacer deporte prefiero dedicarme a otras actividades de bien y no estar inserto en eso porque va a haber gente que les va a ofrecer va a haber gente que les va a decir esto está muy bonito esto es muy lindo esto es la moda pero no es así entonces tenemos que y ahí está inserto también el tema de poder detectar ¿cómo puede detectar el papá que está su niño su joven inserto en drogas? esa es una gran pregunta que nos hacen siempre los padres de familia los profesores primeramente el cambio de actitud el cambio de personalidad un joven que estaba muy ligado a la familia un joven muy ligado a las costumbres muy apreciado con mucho cariño dentro de la familia comienza a cambiar su actitud comienza a cambiar su personalidad es uno de los ya niveles donde el padre tiene que agarrar y decir oh ¿qué está pasando con nuestro niño? con nuestro joven el otro el cambio inclusive de muchas veces de vestimenta ya si tenía una vestimenta normal pero a la noche a la mañana comienza a cambiarse y otro tipo de ropa comienza a crecer el cabello comienza a tener otras actitudes y lo que más nos tiene que llamar la atención ya en un momento dado es que en la casa estén perdiéndose algunas cosas entonces si ahí estaba puesto un X yo que sé una una batidora una licuadora pero de la noche a la mañana desaparece señales de alerta que deben ser tomadas muy en cuenta por las familias usted nos ha mencionado varias medidas de prevención y de alerta que deben ser tomadas en cuenta por la población usted cree que el estado en sus diferentes niveles hablamos del gobierno central de las alcaldías de las gobernaciones de los municipios de los ministerios está acompañando la labor de prevención que debería formar parte de una política general porque desde luego la policía tiene una misión represiva específica desde luego contribuye con la orientación y con la prevención pero hay otras instancias que deberían estar involucradas directamente en este tema ¿siente que se acompañan los esfuerzos de la policía en la prevención la orientación y la educación? sí porque esta labor no solamente es pues netamente de la policía o de la fuerza especial la fuerza especial lucha contra el narcotráfico su principal actividad es la interdicción del narcotráfico como lo decía pero dentro de sus pilares que marca la estrategia de lucha contra el narcotráfico también está el tema de la demanda y la demanda es simplemente hacer todos los trabajos y programas de prevención que no estamos solos está muy ligado nuestro viceministerio de defensa social con una unidad específica pero eso también está muy coordinado con con el ministerio de educación ministerio de salud nuestro ministerio de gobierno que nos da todo el apoyo el soporte para poder realizar toda esta fuerza de prevención se nos ha dado ya durante la anterior gestión la 2017 un manual un manual de prevención ese manual de prevención llega a donde primero a nuestros jefes oficiales donde se los instruye en el nivel de capacitación pero ese manual ha sido ligado y coordinado con el ministerio de educación ha sido coordinado con el ministerio de salud para que para que nuestros jefes oficiales sargentos sociales sargentos cabos cabos y policías tengan primeramente la capacitación de poder hablar y dar todas las pautas necesarias de prevención en las diferentes unidades educativas hablando con los diferentes padres de familia con juntas de padres de familia juntas de maestros y demás está también muy inmerso en nosotros se educa se educa que son parte que nos autoriza nos coadyuvan para ir a las diferentes unidades escolares y no solo en La Paz sino a nivel nacional ustedes han tenido la gentileza de traer al estudio algunos elementos que pueden ser útiles en su reconocimiento para detectar una labor de microtráfico o venta por menor de droga quisiera que nos vaya explicando a medida que se van mostrando las imágenes allá las vemos en pantalla de que se trata y cual es la utilidad de conocerlos hay en pantalla de los objetos vemos un poco los objetos que han traído son algunos elementos que sirven para poder alterar la conducta vamos a decir así con el tema este de las diferentes pipas que ustedes están viendo allá diferentes artefactos que se utilizan para en este caso fumar la marihuana entonces que muchos seguramente lo llevan hasta como llaveros entonces ahí está también la labor de saber reconocer por eso es importante reconocerlos son una señal de alerta son señales nuevamente de alerta que una especie de una pipa que puedan servirles para el tema de fumar la marihuana y en muchos casos fíjense es como un llavero como un llavero se ha visto un caso por ejemplo donde había un grupo de jóvenes que estaban con una manzana una manzana que habían hecho todo el proceso de poner en una pipa y parecía que estaban mascando una manzana pero estaban con un proceso de poder fumar entonces estos vamos mostrando nosotros para que los padres los profesores vayan se conociendo lo que vemos en este momento son las diferentes muestras de sobres de pipas también y sobres que presentan la sustancia química que se vende generalmente se vende la droga en ese tipo de envoltorios en ese tipo de envoltorios que generalmente tiene por lo menos un peso de un gramo y cuando se identifica con estas sustancias controladas a una persona coronel ¿cómo se determina si esto es para su consumo personal o está relacionado con microtráfico de drogas? ¿cuál es tal vez la cantidad de droga que se debe tomar en cuenta para hacer esa diferencia? bueno hay diferentes aspectos generalmente lo que más nos llama la atención es que la persona que encontramos con esos pequeños gramos y demás dice no yo soy consumidor no soy traficante entonces nos lleva ya un poco a la atención ya nosotros desde ya tener por lo menos uno o dos o varios sobres ya es una llamada de alerta ya es una llamada para decir ¿qué es lo que está ocurriendo? entonces se los igual se los asesta y se ve la situación en qué aspecto está puede ser bueno se determina que es consumidor pues tiene su situación de aspecto de investigación pero si se determina que por aquellas razones alguien también se indique y diga no él es el que vende entonces ya entra a otro nivel que es el tema de el que está comercializando ya la sustancia y a veces muchos por ejemplo no le damos la importancia de a veces un operativo yo a veces me siento muy feliz en el tema de microtráfico cuando se hace yo que sé medio kilo un kilo en microtráfico son un kilo mil imagínense eso mil gramos eso equivale a mil dosis entonces tenemos que en todo a nivel nacional también tenemos todo un una unidad especializada en microtráfico básicamente nuevamente es de Eitero nuestro trabajo es interdictivo tenemos que ver todo el tema de sustancias controladas que como de Eitero es nuestro país un tránsito pero no tenemos que descuidar y no lo estamos haciendo el tema del microtráfico en este campo es importante la alerta que debe tener la población también sobre las consecuencias de practicar este tipo de circunstancias aunque corresponde al campo judicial cuál es la sanción para un vendedor de droga en pequeñas cantidades y la sanción para un consumidor también de droga en cantidades mínimas bueno cuando todo el proceso de investigación nos determina si una persona está inserta en el tema de consumo entonces en el tema de consumo pues se va a dar una determinada situación en muchos casos una de estos de ocho horas hasta que se accione pero el tema de comercio pues ya la norma también nos indica que estaría que estaría basada en un proceso judicial que llegaría por lo menos hasta los 10 12 años de cárcel muy bien ahora si Paola disculpa bueno Juan Pablo vamos a irnos hacia el otro lado del SED para hablar justamente con una de las autoridades de lo que es la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico y que además está encargado de lo que es el adiestramiento de CAN es una función muy importante que se cumple en lo que es la lucha contra el microtráfico o el tráfico de drogas el teniente Juan Pablo Lema Marín oficial y guía de CANES de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico teniente bienvenido ahora 23 muchas gracias muchas gracias por el espacio que nos brinda para poder dar a conocer y explicar un poquito lo que es el trabajo con CANES perteneciente a la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico bueno el centro de adiestramiento de CANES detetores de drogas es una unidad especializada dentro de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en cual se encarga de capacitar al recurso humano de la policía boliviana en el adiestramiento de CANES enseñándole técnicas de adiestramiento y prácticamente adiestrar un CAN en la detección de diferentes sustancias bueno el día de hoy venimos justamente para poder explicar un poquito en qué consiste nuestro trabajo cómo ayudamos nosotros como grupo de apoyo a las unidades operativas de la FELQN a detectar justamente estas sustancias que son que son perjudiciales para toda la sociedad bueno en primer lugar voy a presentarles al sargento Pedro Mamani quien va a hacer una demostración con su CAN a medida que yo vaya explicando como ustedes saben el adiestramiento del CAN es algo tan tan magnífico que el hombre ha podido desarrollar a través del tiempo desde 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 la funda desde el fundamento básico del acondicionamiento clásico de Pavlov para el adiestramiento de CANES que está basado en el estímulo y respuesta es decir una recompensa a través de algo bueno que él haga nosotros asociamos al CAN a través de objetos que son toallas impregnadas para que el CAN pueda asimilar esta sustancia que pueda tener en la psicología del animal que el juguete de este CAN tiene la misma sustancia que le vamos a enseñar nosotros no es verdad muchos tenemos a veces un poco de un poco de forma de pensar un poco mal no es verdad pensamos que a los CAN los drogamos o los volvemos adictos a la sustancia no cosa que es un mito que realmente está totalmente equivocado en el caso de los cajones teniente cual es la utilidad para la demostración bueno nosotros como le indicaba vamos a utilizar lo que es el olor de una sustancia y vamos a explotar al máximo no es una toalla impregnada con la sustancia no es verdad con cualquier sustancia puede ser cloridad cocaína marihuana puede ser pólvora puede ser olor a dinero divisas y como realizan la inspección con los CANES bueno en este momento vamos a ver como el perrito trabaja a través de una cajita quien va a detectar como puede realizar una búsqueda guiándose a través del olfato ¿cuál es el nombre del perrito? el perrito se llama Prissy y tiene 4 años de edad está especializado en la búsqueda de sustancias controladas aquí le va a mandar el guía de CAN para que pueda realizar la búsqueda y van a ver cuál es la reacción del CAN cuando encuentra su juguete o el olor a su juguete como ustedes ven el perrito inmediatamente detecta el olor a una sustancia para la cual ha sido entrenado y adopta una posición de sentado que es la indicación pasiva nosotros como recompensa que es lo que vamos a hacer vamos a darle su recompensa que es su toallita impregnada como ustedes pueden ver el perrito su recompensa es el juego se le da su premio por haber encontrado esta sustancia para la cual ha sido entrenada ahora vamos a realizar una búsqueda vamos a hacer una búsqueda con las dos cajas y en el caso del CAN que usted tiene ¿cómo se llama? se llama Iris es de raza pastor alemán tiene 2 años y es igual especializada en la búsqueda de sustancias controladas y disciplina básica ¿cuáles son las razas que se utilizan con más frecuencia para la detección de sustancias controladas? bueno nosotros actualmente contamos con las razas de pastor alemán pastor belga malinois pastor holandés tenemos el golden retriever el labrador y el cooker spaniel también ¿es verdad que tienen un tiempo corto de trabajo por su mismo contacto frecuente con estas sustancias? en sí no tienen un contacto directo con la sustancia como le indiqué pero según nuestra ISO que está establecida en el centro de echamiento de canes ya tenemos establecido el tiempo de periodo de trabajo que son ocho años una vez que termina los ocho años con el guía el guía con el que ha trabajado puede adoptarlo ahora vamos a utilizar un poquito más el olfato del can el cual está oculta la toalla en una de las cajitas y vamos a dejar que el can se guíe a través del olfato por más que le muestre otro lugar donde quiera que vaya el can el perro permanece alerta y permanece quieto en el lugar en donde detecta la sustancia el guía de can como recompensa le va a dar su juguete que es una pelotita retírame por favor eso enteniente usted puede comentarnos algunos de los resultados también de la labor que cumplen estos canes en la lucha contra el tráfico de drogas y las actividades más importantes en las cuales se han estado presentes claro que sí nosotros prácticamente estamos al igual que funcionarios de la fequen en todo territorio nacional principalmente ocupamos los puestos de control en diferentes trancas móviles así mismo en terminales aéreas en el cual la labor del can es de vital importancia ya que el mismo puede detectar como en esta situación vamos a hacer una demostración en trabajo real en cómo puede detectar una sustancia que está oculta por más que esté con varios implementos dentro del equipaje o la maleta para que él pueda realizarlo por menos muy bien esto se da mucho en lo que es aeropuertos terminales de buses también donde los canes identifican la existencia de sustancias controladas o drogas en el interior de las maletas es así también realizamos la detección en pasajeros que pueden llevar como lo indicaba mi coronel hasta en la planta en los zapatos a través del olfato no es verdad ahora vamos a hacer una demostración real hay una toalla que está impregnada en alguna de las maletas y el perrito se va a guiar a través del olfato Iris la toalla está en una de las maletas es así está en una de las maletas y luego lo vamos a mostrar cuatro Iris sit en este momento el guía de camp va a motivar y va a simular que oculten en alguna de las maletas la toallita eso ahí va a desmantelar una vez que el can detecta un olor que le llama la atención como lo informaban ustedes el que se siente es uno de los signos ¿no? de que ha identificado una sustancia eso muy bien esa si es la indicación pasiva que adopta el can ¿no? que cuando detecta esta sustancia nosotros la llamamos alert es decir el cambio corporal que adopta el can el cual el guía reconoce inmediatamente no es verdad que hay algo que le llama la atención y nosotros ya podemos tener mayor certeza que es lo que puede estar dentro de un equipaje como pueden ver van a abrirlo por favor hay una maleta hay una toalla de igual forma ¿alrededor de cuántos canes conforman lo que es la unidad de adiestramiento de canes de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico? bueno el centro de adiestramiento de canes detectores de droga cuenta con canes a nivel nacional en total de 130 aproximadamente tenemos un cupo que está manejado dentro del centro de adiestramiento de canes y así mismo están están distribuidos a nivel nacional en diferentes puestos de control no es verdad siempre como brazo de apoyo para las unidades de la fuerza especial ahora también no solamente nuestros canes saben el tema de detección de sustancias como ustedes pueden ver los canes están prácticamente de la mano con el hombre nos ayudan en diferentes áreas y una de ellas también como nosotros como parte del brazo social de la sociedad nosotros realizamos presentaciones al público en general con temas de disciplina básica una cosa que voy a hacerlo en este momento para que ustedes vean que un can puede realizar todo tipo de enseñanza que usted quiera enseñar ven iris vamos sit sit muy bien pata muy bien la otra pata pata eso super iris platz 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 muerta muy bien ahora vamos a indicarle que pueda girar iris giro eso muy bien y también sabe ejercicios más complejos que es caminar al lado del guía de can que nosotros incluso en algún operativo que necesitemos tal vez el uso del arma del fuego el can permanezca a nuestro lado sin que nosotros podamos agarrarlo con la correa como por ejemplo yo le doy la voz de orden iris arco muy bien entonces ella va a seguirme hasta el lugar en donde yo vaya sin necesidad de que yo pueda jalarla con la correa si yo prefiero correr ella va a correr a mi mismo ritmo no es verdad iris muy bien muy bien iris y el último ejercicio para poder despedirnos es el ejercicio de la pasarela iris arco 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 eso muy bien yo como recompensa que es lo que le voy a dar va a hacer netamente su croquetita o su comida favorita como ustedes saben no se les aplica ningún tipo de tortura o algún daño que pueda lastimarnos al can para que pueda aprender diferentes tipos de habilidades muy bien iris teniente coronel Juan Pablo Lema Marín gracias por mostrarnos todo lo que es el adiestramiento de canes y que es muy importante la labor que ellos cumplen en la lucha contra el tráfico de drogas agradecemos esta noche la presencia de la unidad de adiestramiento de canes de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico también la presencia del sargento mamani y en compañía del teniente coronel Juan Pablo Lema Marín esta otra oportunidad ya para el cierre coronel Ibáñez en principio o más bien al final gracias por su visita su reflexión de cierre a lo que hemos conversado y a lo que hemos visto en materia de lucha contra este segmento tan delicado del narcotráfico sí, más que todo quito también hacer conocer que en el 9 de febrero del 2018 hicimos un lanzamiento a nuestro plan nacional de prevención nuestro plan nacional de prevención denominado por una familia feliz libre de drogas la Felsen a tu servicio este plan básicamente está dedicado a charlas de prevención en los aspectos muy importantes que ya lo dije pero reiterando siempre es bueno por ejemplo qué son las drogas conceptos relacionados al uso de las drogas clasificación de las drogas vías de consumo drogas lícitas o socialmente aceptables como les decía el alcohol el tabaco o algunos medicamentos consecuencias sociales del consumo de drogas mitos realidades sol de los padres de familia juegan un sol muy importante los padres de familia a veces los padres de familia me incluyo llegamos salimos muy temprano y llegamos muy tarde pero tenemos que tener siempre un pequeño espacio para poder conversar hablar con nuestros hijos hablar con nuestros jóvenes consejos relacionados con la familia los hijos conductas de los hijos que debería de llamar la atención lo que les decía características para detectar a una persona que consume droga les damos todas las características ya sea a los jóvenes también a los padres a los a los profesores a los educandos tenemos que llamar mucho la autoestima del joven tenemos que mostrar los valores principios y los procedimientos que realiza la dirección de la fuerza especial básicamente en que si alguien se inserta en el tema de drogas que generalmente siempre va a terminar mal en muchos casos casi en la mayoría con la muerte ese es un mensaje radical y concluyente así como de concluyente y radical es la relación o la vinculación con las drogas muchas gracias una vez más al director general de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico estaremos atentos al seguimiento de esa campaña y a las actividades que con los objetivos que ha mencionado desarrollarán en los próximos meses hasta una próxima oportunidad muchas gracias si me permiten unos 3 segundos más es siempre importante dar el tema de nuestros números gratuitos ¿cuál es lo más importante? un número gratuito es el 118 este marca el 118 para dar cualquier tipo de información o decir también alguna información o el teléfono fijo 281 2540 281 2540 son dos números que seguramente vamos a estar muy atentos a las llamadas que nuestra misma sociedad tenga y agradecido agradecido también la dirección de la fuerza especial por esta invitación y que seguramente en algunas ocasiones también vamos a poder seguir hablando sobre estos temas que son muy importantes muy bien gracias coronel Ibañez y gracias a toda la dirección de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico que nos acompañó esta noche nos damos una pausa y ya volvemos con más de hora 23 espérenos que nos acompañe y ya volvemos El alto de pibe, nunca de rodillas Corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante Corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante Guayna, protosí, gigante dormido Tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro Tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro Tupac, Catani, Baradolina, Siza Sembraron la tierra donde crecemos poquito a poco Estamos creciendo y floreciendo, que viva el alto Estamos creciendo y floreciendo, que viva el alto El alto de pie, nunca de rodillas Corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante Corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante Guayna, protosí, gigante dormido Tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro Tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro Tupac, Catani, Tupac, Catani, Baradolina, Siza Sembraron la tierra donde crecemos poquito a poco Estamos creciendo y floreciendo, que viva el alto La Escuela Municipal de Artes Estamos creciendo y floreciendo, que viva el alto La Escuela Municipal de Artes La Escuela Municipal de Artes Saludamos esa presentación de la cueca con emotivos salteños Desde luego a propósito de la celebración del 33 aniversario Como municipio de la ciudad del futuro Una ciudad del futuro que ha significado evocaciones De varias personalidades en esta jornada Ustedes conocen, destacamos siempre tuits importantes en el mundo de las redes Destacamos un par vinculados hoy a la ciudad del alto El primer tuit del día de Luis Revilla, alcalde de la ciudad de La Paz No podía ser de otra manera, el saludo a la ciudad del alto En el tuit dijo el alcalde Revilla En los 33 años de fundación de El Alto Visitamos a su alcaldesa, Soledad Chapetón Para transmitirle nuestras felicitaciones al pueblo alteño Y comprometer mucho trabajo para encarar juntos Nuestros desafíos comunes Que son transporte, agua, límites, desarrollo económico, etc. Felicidades, dijo el alcalde de La Paz Y el segundo que ya ven en pantalla El tuit de Carlos Mesa Periodista, ex presidente de la República Él dice A la ciudad dinámica de las alturas A los salteños que la edifican día a día Con todo mi afecto en esta fecha Dos tuits y dos salutaciones a la ciudad de El Alto Pero, ¿quién mejor para hablar de la realidad Del presente y del futuro de El Alto Que la alcaldesa de esa ciudad, Soledad Chapetón? Le damos la bienvenida y el agradecimiento Por haber aceptado la invitación de Bolivisión y de Hora 23 Un gusto, Juan Pablo, muy buenas noches A través de sus cámaras también un extensivo saludo A todos los televidentes Y cómo no hacerlo en esta fecha importante También a los salteños y alteñas Que seguro están siguiendo su programa en esta hora Estamos a punto, a punto De culminar la fecha aniversario de la ciudad de El Alto Hemos entrado a tiempo Y antes de desarrollar la entrevista Prepararemos en Hora 23 Una nota de homenaje a la ciudad de El Alto Que comparto con usted y con todos nuestros televidentes Mi ciudad de El Alto El pueblo valiente El pueblo guerrero Que el Alto de pie, nunca de rodillas Nos diferencia del mundo Centinela de la democracia Así empezó la lucha Caso no significa que El Alto Es el bastión del proceso de cambio Que en octubre se derramó sangre de alteños y alteñas La rebelión de El Alto La rebelión de esta Pachamama Era la defensa de nuestro gas Y expulsar a las transnacionales Reconoce estas avenidas Si le muestro este tipo de edificación ¿A qué le hace recuerdo? Si pensó en la ciudad de El Alto Está en lo correcto Es única, ¿verdad? Y es que su estilo es particular Y no existe otra que se asemeje Su gente amable y trabajadora Que lleva en la sangre la lucha y el esfuerzo Para sacar adelante a esta valerosa ciudad Que demuestra su inigualable valentía y rebelión Su topografía que a más de a uno puede enamorar Sus costumbres y su cultura Con rasgos aymaras que muestran al mundo La belleza de nuestro país Y es que no es para menos Extranjero que pasa por la ciudad de El Alto Queda fascinado por su belleza ¿Cómo olvidarnos de que aquí se puede encontrar de todo? Y más si hablamos de la Feria 16 de Julio Donde lo impensable e imaginable se puede hallar Si es que uno busca bien, claro está A la vuelta, las peluquerías Que están construidas en pequeñas casetas Donde cualquiera puede realizarse un corte Con tan solo, escuche bien, cinco bolivianos Y es que es una de las particularidades de este lugar Su gastronomía, ni qué decir El solo pasar por la ceja Y empezamos a reconocer las exquisiteces Para saciar cualquier paladar Y es que las caseritas del lugar Te dicen, pase, sírvase Claro, ¿cómo rechazar tan grata invitación? Pero usted con seguridad escuchó decir El alto de pie, nunca de rodillas En varias ocasiones Sin duda, claro está Es una frase muy conocida Y que representa a El Alto Por muchos años Sin embargo, se preguntó alguna vez ¿De dónde salió? ¿O quién la creó? ¿Y cuándo se creó? Déjeme y le explico La famosa frase Que determinó la identidad del alto Tiene sus orígenes ideológicos en los años 70 Y aunque fue popularizado tal como ahora se la conoce Continúa vigente debido a que es empleada Constantemente en manifestaciones Movilizaciones y concentraciones de diferente índole Esta frase viene de una ideología Tiene que ver con el Partido Obrero Revolucionario Con sus siglas POR Explicó su creador Julio Mamani Ex ejecutivo de la Central Obrera Regional En la década del 70 hubo una ruptura Y el partido se dividió en POR Masas POR Combate Y POR De Pie El creador dice que tenía un acercamiento a la división POR De Pie Y de ahí es que se le ocurrió el concepto Por todo esto el alto demostró ser una ciudad valerosa y de mucho crecimiento Por tal motivo Hora 23 le quiere rendir homenaje a esta joven ciudad Por su aniversario número 33 Felicidades el alto La palabra de Bolivisión y de Hora 23 Vamos a hablar enseguida con la alcaldesa de esa ciudad Pero antes dedicamos unos instantes a revisar las noticias de la jornada anterior con Paola Sánchez Los abogados del expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada Y del ex ministro Carlos Sánchez Bersaín culparon este martes de los hechos a Evo Morales y al líder Aymara Felipe Quispe Por los hechos sucedidos en octubre del 2003 Por otro lado a lo que refiere los testimonios de las víctimas El relato de la familia de la niña Marlene Rojas Ramos asesinada en Guarizata Sería la parte de la fase testimonial para sustentar el proceso que se realiza recordemos en Estados Unidos Por otra parte el expresidente Jaime Paz decidió no formar parte de la comisión oficial que viajará a la Haya A invitación del presidente Evo Morales Para asistir a los alegatos orales en el juicio planteado por Bolivia en contra de Chile en la Corte Internacional de Justicia Justificó su determinación en sus observaciones a decisiones de gobierno Y al curso de la política internacional en temas como Venezuela Y para finalizar, este martes la ciudad del Alto cumplió 33 años de vida En medio de desfiles desarrollados en la avenida 6 de Marzo Y con la ausencia de las dos principales autoridades del país El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera Por su parte la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón Lamentó la inasistencia de ambas autoridades a los actos conmemorativos al aniversario alteño Desarrollados entre lunes y martes Ahora sí vamos a la entrevista Alcadesa Chapetón a propósito de la última nota que veíamos Tal vez esta jornada ha tenido un sabor algo agridulce para los salteños No sé si estoy en lo correcto Por dos actos que se han organizado Uno a cargo de la alcaldía Otro que ha reunido a sectores afines al MAS La ausencia del presidente del estado ¿Ha sentido ese sabor agridulce hoy en el Alto? Juan Pablo, la verdad es que no Porque ya son varios años que el presidente no asiste No hay una representación de este nivel de gobierno Y como hoy día al final de la jornada resumíamos Por la ausencia de una persona No se podría indicar de que ha habido un sabor a poco ¿Por qué? Porque una gran cantidad de la población ha estado con nosotros Rindiéndole homenaje cívico a esta importante ciudad Y creemos que ese es el complemento y ese es el valor más grande que hoy día Que cada año celebramos Porque la ciudad del Alto tiene muchas particularidades como urbe Obviamente nos sentimos de alguna manera aislados No sé si hay una decisión propiamente de parte de las autoridades de gobierno De poder ver de manera inferior a los salteños O a quien habla, tal vez no es un tema solamente con O no es un tema general, sino es un tema posiblemente personal Espero que no sea así Sin embargo, vamos a seguirlo diciendo No creemos de que gobiernos del pasado le han defraudado a la ciudad del Alto Posiblemente los actuales si no recomponen su posición También van a defraudar a nuestra ciudad Pero la esperanza, como dice también nuestro himno a la ciudad del Alto El hecho de forjar la esperanza en el futuro para nuestra ciudad Siempre va a estar ahí exigiendo a los futuros gobernantes A que puedan responder con una deuda histórica que tiene la ciudad del Alto ¿Cuán incómodo es para la alcaldesa de la ciudad del Alto Estar a aproximadamente 10 kilómetros del centro de poder político del país? Un centro de poder político que cuestiona y va objetando permanentemente Las actividades de su municipio Eso sí es dificultoso, Juan Pablo En muchos escenarios hemos visto la imposición, la presión política dentro de la ciudad del Alto Posiblemente es un tema de costumbre Se han debido acostumbrar a poder utilizar a los salteños Y lo digo con toda claridad Se han aprovechado muchas veces de las dirigencias, de las representaciones sociales Y creemos nosotros de que esa realidad pues hoy día se la traduce con un proceso de institucionalización Los salteños hemos recuperado nuestra independencia Podemos decir las cosas de frente En muchos escenarios y mucho más ahora en nuestro aniversario los ratificamos No pedimos favores, no hacemos solicitudes Exigimos de que la ciudad del Alto tenga una real inversión como amerita nuestra ciudad Nuestras normas, la constitución política del Estado habla de la no desigualdad Habla de la no discriminación Habla de poder resolver los problemas de pobreza Habla de poder garantizar servicios básicos completos a través de esta instancia estatal Con todas sus participaciones, por supuesto, gobierno central, departamental, municipal Pero esta redacción propiamente en la constitución está todavía faltando en la ciudad del Alto Entonces, nosotros como gobierno municipal somos totalmente conscientes De que debemos ser copartícipes de la resolución de los problemas dentro de nuestra ciudad Y Juan Pablo y a la urbe alteña, a la población en general que nos sigue Los salteños prácticamente entregamos nuestros recursos municipales En contraparte en absolutamente todos los proyectos que el gobierno invierte Desde el proyecto Miagua 1, 2, 3, 4, 5 Que está ahora también planificado Hemos puesto nuestra contraparte Proyectos como por ejemplo el multipropósito de Peñas Ponemos millones de dólares como alteños en esa proyección de inversión En absolutamente todos los proyectos nosotros ponemos nuestra contraparte Y creemos que por esa razón reiteramos de que es necesario poder visibilizar a la ciudad del Alto Como una ciudad importante Somos la segunda ciudad más grande de Bolivia Y creo que en mérito también a ello es necesario girar la mirada No por un tema político partidario Sino por un tema realmente estatal Un tema social Que es lo que los salteños estamos esperando A propósito de los proyectos que ha mencionado En estos días próximos al aniversario de la creación del municipio del Alto Creo que la gente ha quedado confundida Por los numerosos mensajes del presidente del estado Anunciando obras casi compitiendo con la condición suya de alcaldesa Respecto a lo que se ofrece y lo que se puede dar a el Alto ¿Usted está compitiendo con el presidente en la entrega de obras? Me imagino que no hay equivalencia De ninguna manera no Si nos sentimos felices Porque si nuestra presencia en la alcaldía municipal Hace de que las autoridades inviertan más Se preocupen más Nos parece muy bien Para nosotros los salteños todas las obras son bienvenidas Todos los recursos que se invierten en nuestra ciudad Los vamos a recibir con los brazos abiertos Porque además no sale del bolsillo del presidente No sale del bolsillo de la alcaldesa Son recursos de todos los bolivianos En el caso de la billetera del estado Y son también recursos que nos llegan a los salteños Los que administramos en el gobierno municipal alteño Sin embargo hay una cantidad de declaraciones Que por lo menos hemos escuchado No hay comparación desde varios factores El gobierno está más de 10 años en la administración pública Nosotros estamos dos años y medio Entonces no es posible que puedan equiparar El tema del trabajo institucional Obviamente hay muchos que critican Que no conocen la realidad de nuestra urbe alteña La gestión que nosotros administramos Es netamente participativa Antes también lo era en un tema de co-gobierno Ahora validamos la participación y representación De los presidentes de zona Con una asamblea vecinal Hemos trabajado en planificación Antes nos gustaba invertir en sedes sociales En centros culturales Que sirven evidentemente para reuniones En algunos momentos inclusive se utilizaba Para actividades sociales Ahora hemos centrado un tema de planificación Y debatimos Decimos que es más importante La sede social o el adoquinado Entonces hemos tomado la decisión De que se prioricen nuestras necesidades Hemos invertido estos dos años y medio de gestión 516 millones de bolivianos En pavimento, en adoquinado En esas venas que nosotros le llamamos De nuestra ciudad Y ese es el trabajo que hacemos El año 2017 Hemos invertido o ejecutado aproximadamente 2 mil proyectos zonales Tenemos 27 obras de envergadura concluidas Obras distritales, obras plurianuales Así le denominaban antes Para nosotros son jacha obras Que se han concluido dentro de la gestión Con mucho orgullo 10 que tenemos hoy en ejecución Y la proyección también que viene De aquí en adelante Es un trabajo importante Y eso que, Juan Pablo Administramos La mitad de los recursos Que nuestra anterior gestión tenía Aunque el canciller del estado Fernando Guanacuni En un tono algo irónico Señaló que la única jacha obra O gran obra Fue la invitación Al presidente del estado Para que asista A los actos de celebración Del 33 aniversario Lo que generó una respuesta Muy drástica también De su parte Lo que pasa, Juan Pablo Es que tenemos que Exigir también respeto Me imagino que Que aquellas personas Que solamente se trasladan A la ciudad del Alto Para poder realizar un vuelo A través del aeropuerto internacional Obviamente no conocen La realidad de nuestro municipio Si me cuestionan No están cuestionando Solamente a Soledad Chapetón Están cuestionando A esas fuerzas vivas De la ciudad del Alto Esa dirigencia que participa En un trabajo real Sincero Honesto con la ciudad Para mí también es A veces Me siento impotente Porque llegamos A una urbanización Entregamos una obra Los vecinos Nos reciben Con los brazos abiertos Pero seguidamente Nos dicen Hay que hacer ahora El parque Ahora hay que hacer La plaza Entonces tenemos Que explicarles Y decirles De que nuestro presupuesto Es una vez al año De que debemos trabajar De manera conjunta Para generar ese trabajo De avance continuo Pero mira Juan Pablo Ha llegado a muchas urbanizaciones Y urbanizaciones Que tienen ocho años De vida Siete años De vida Que por primera vez Se ha llevado una obra A esa zona Entonces creemos nosotros De que la administración La estamos asumiendo De manera responsable Como nunca antes Hemos logrado Resolver varios problemas Y por eso Yo atribuyo Y creo que Los que hoy Somos funcionarios públicos Debemos saber Responder a nuestra población Y debemos también Hablar con la verdad Que eso es lo que Siempre nos va a mantener Firmes Y de frente En alto Con nuestra ciudadanía Algunas encuestas Que miden El grado De aceptación Y popularidad De figuras políticas Y de autoridades La colocan a usted En una buena Condición de aceptación De la población Pero no así A la figura Por ejemplo De Samuel Doria Medina Que fue el gestor De su candidatura ¿Cree que Doria Medina Perjudica La buena imagen Que tiene Soledad Chapetón En el alto? ¿Es un buen aliado O un perjuicio? Mira Juan Pablo Yo creo que Todas aquellas personas Todas aquellas instituciones Que vean A nuestra ciudad Del alto Como una ciudad De respeto Que no solamente Inclusive discursen Sino también Accionen Siempre van a ser Bienvenidos Y eso yo lo he dicho De manera amplia Cuando hemos llegado A la gestión Hemos dicho Que queremos trabajar Con absolutamente todos Hemos logrado Recuperar en este tiempo El respeto Hemos logrado Limpiar la imagen De nuestra institución No ha sido fácil Hoy somos sujetos De crédito Como institución Y eso es algo Muy importante Eso es algo Muy loable Hay muchas Embajadas Instituciones no gubernamentales Que están apoyando Que quieren seguir Haciéndolo Entonces Creemos que Toda esta Pluralidad De representación En el país Es siempre bienvenido Yo soy una persona Agradecida He participado He nacido a la luz Pública Comunidad Nacional Soy respetuosa Por supuesto Que me debo También esa ideología Pero como he prestado Juramento El día que he asumido La responsabilidad De ser la primera Ciudadana Constitucional De la urbe alteña Me debo Primero a la ciudad Del alto Y a los vecinos En ese marco Trabajamos Pero siempre nos vamos A dar la mano Con absolutamente todos Don Samuel Ha trabajado mucho En la ciudad Del alto No solamente Cuando yo he llegado Sino mucho más antes Él ha trabajado A través de responsabilidad Social y empresarial Durante muchos años Conoce a mucha gente Del alto Entonces creo que Más bien Se intenta marcar Una imagen Diferente Obviamente somos Respetuosos De la apreciación De las personas Pero vuelvo a reiterar Vamos a trabajar Siempre encaminados En el marco del respeto Absolutamente De todos nuestros amigos De todas aquellas personas Que respeten A nuestra urbe En la última parte De la entrevista Le propongo Formularle preguntas Muy cortas Para que también Las respuestas Sean cortas Y así Cubramos un universo Mayor de temas Que interesan a la gente Por ejemplo En pocas palabras El principal Problema del alto Una frase Tengo varias Pero Por la demanda social Tiene que ver Con infraestructura urbana Y por un tema De servicio Tiene que ver Con seguridad La principal virtud De los salteños Su trabajo Definitivamente El 80% De la ciudadanía Alteña Son personas Que trabajan A cuenta propia Son artesanos Son gremialistas Son personas Que no tienen Evidentemente Un trabajo seguro Pero Le ponen El esfuerzo Y sacrificio Y se ganan Su pan de cada día Con su sudura Y con su esfuerzo Ese es el mayor valor El desorden Y casi el caos Que se observa Día a día En la ceja Y en las zonas Aledañas A ese lugar Bueno Responden A este crecimiento Acelerado De nuestra ciudad Evidentemente Quizá una no planificación De manera inicial Y ahora han sumado Por ejemplo Las extrancas No solamente La ceja Que hasta ahora Es un cuello De botella De la ciudad Ya las extrancas También se han convertido En algunos codos Dificultuosos Pero Bueno Tiene que ver Con la participación De todos La crítica Tiene que ser constructiva Y debemos ser parte De la solución Y no del problema La principal obra Que le gustaría Dejar al alto Una vez que concluya Su mandato Muchas Tenemos cuatro pilares De trabajo Una ciudad Del alto Institucional Que ese paso Lo hemos logrado Con Tal vez Con mucho Con mucho dolor En el camino Pero Hemos logrado Instituir el respeto De nuestra institución Y de nuestra ciudad Como tal El alto Ciudad Segura Ha logrado Un importante Valor El año 2017 Hemos reducido La delincuencia En un 40% No es un esfuerzo Y trabajo Solo nuestro Pero hemos sido Reconocidos A través del Ministerio de Gobierno Con claridad En políticas públicas Y en programas De prevención Principalmente Somos el primer Municipio En el país Que ha llevado Adelante Con éxito Este resultado Pero con que obra O trabajo Quisiera que la gente Recuerde a Soledad Chapetón Como alcaldesa Principalmente En este Nuestro programa De gobierno Municipal Son obras Juan Pablo Y tenemos hoy La gratitud De poder decir De que estamos Avanzando Estamos cumpliendo Nuestra estación De bomberos Ya es una realidad Obra iniciada Con nosotros Terminada con nosotros La terminal de buses Que tal vez sí Es uno de los proyectos Que estamos soñando Añorando Porque hemos llegado A un mes De solicitación Y hoy día Tenía una importante E imponente Infraestructura Y nuestros pasos A desnivel Que también son obras Importantes Entre toda la pluralidad De proyectos Sonales El principal obstáculo Que frena un poco Los proyectos Que tiene la alcaldía Para el presente Y el futuro Yo creo que principalmente Es el Es ese rencor Político Partidario Que tienen hoy Los que Los que administran El estado El gobierno En general Es un perjuicio Para nosotros Porque siempre Nos ven como enemigos Intentan Cerrarnos las puertas Pero bueno Vamos a persistir Podría ser una paradoja La siguiente pregunta Pero quizás Es una realidad El alto Se siente Discriminado Por el gobierno Central Por el gobierno Que ha propugnado Un discurso Antidiscriminación Sí Juan Pablo Yo creo que sí No vamos a decir Que no hay que invertir En otras ciudades En otros departamentos Pero vemos Vemos de que hay Muchas otras ciudades Que inclusive En su momento No le han apoyado De manera electoral Al presidente Pero están Mejor tratados Tienen mejores inversiones Nuestra ciudad Todavía está Recibiendo Pedazos muy pequeños Cuando la posibilidad De invertir Y de resolver Sus problemas Es realmente Grande Gracias alcaldesa Por este ejercicio De brevedad En las respuestas Su mensaje final Por favor A manera de reflexión También en corto Por este importante Aniversario Que el país Los paseños Y todos los bolivianos Hemos saludado Gracias Juan Pablo Y como no voy a Desaprovechar Esta oportunidad En un programa Tan sintonizado En la ciudad del alto Una muestra clara De nuestro trabajo Nuestra ejecución Presupuestaria Hemos logrado Un récord histórico En el gobierno Autónomo municipal El alto De trabajo Sincero Y este número Del 85% De ejecución Se traduce en obras Se traduce en resultados Esos proyectos De los cuales Nos sentimos orgullosos Sabemos que falta todavía Pero trabajaremos juntos Ese es mi pedido Ese es mi pedido Ese es el abrazo Que también abrigo Para mi ciudad Unidad Así como nos dijo El monseñor El día domingo Buscaremos nuestras Similitudes Dejaremos a un lado Nuestras diferencias Y así encaminaremos Felicidades Felicidades por el aniversario Y la gestión Y éxito En el trabajo Futuro Alcaldesa Muchas gracias Juan Pablo Gracias a usted Por el espacio Será entonces Hasta una próxima oportunidad Con la alcaldesa Del Alto Agradecemos una vez más Su visita Momento ahora De un corte En Hora 23 Ciudad del Alto Cielo con cielo Mi corazón Vive enamorado De ti Ciudad del Alto Donde yo sueño Tener mi vida Junto a ti Ciudad del Alto Cielo con cielo Mi corazón Vive enamorado De ti Como todos los días Recapitulamos Hechos importantes De la historia De la guerra Del Pacífico A medida que nos acercamos Al día del mal El 23 de marzo Un hecho importante En esta nota La guerra Del Pacífico El conflicto Que marcó La historia De Bolivia Donde el mar Nos fue arrebatado Perdura En el tiempo Evocaciones Marítimas Bolivianas El Tratado de Alianza Perú-Bolivia Cuando acudieron a él Este se encontraba Prácticamente olvidado Por lo que incluso Se puso en duda Su alcance Y validez Pero el gobierno Boliviano Envió a Lima Al ministro Plenipotenciario Serapio Reyes Ortiz Encargado De gestionar Su cumplimiento Autoridades peruanas Igualmente se pusieron En marcha Y el presidente De Perú Mariano Ignacio Prado Envió a Santiago De Chile Una misión Diplomática La misión La Valle Cuyo objetivo Era mediar En el conflicto Pero dicha misión Cometió un error El de negar Ante la opinión Pública La existencia Del tratado De alianza Motivo Que la privó De legitimidad Ante las autoridades Chilenas El gobierno De Chile Tras enterarse De la existencia Del tratado De asistencia Militar Desde antes De la llegada De la misión La Valle Solicitó Al congreso Por medio De su presidente Aníbal Pinto La autorización Para declarar La guerra Haciéndolo De manera Oficial El 6 De abril De 1879 La guerra Del pacífico El conflicto Que marcó La historia De Bolivia Donde el mar Nos fue arrebatado Perdura En el tiempo Evocaciones Marítimas Bolivianas Y cambiamos De tema Hablaremos Acerca del ROE Usted sabe Que significa Se lo explicamos En la siguiente Publicación El ROE Es el registro Obligatorio De empleadores Ahora Toda empresa Deberá registrar A todos Sus empleados Mediante Una plataforma Virtual Del Ministerio De Trabajo Me voy contigo Paola Muy bien Gracias Peti Hablamos Del ROE Usted escuchó Hablar de esa sigla En las últimas Semanas El registro Obligatorio De empleadores Sabe Si tiene Que registrarse O inscribirse En este sistema O no Tal vez Tiene miedo Porque no conoce El proceso Por el cual Usted debe Registrarse O las sanciones Que podría tener En caso De que no lo haga Bueno Si es así La siguiente entrevista Es de su interés Y le va a ayudar Bastante Porque le vendaremos Toda la información Necesaria Respecto a este sistema Que es el único Sistema público De información Sociolaboral Y de carácter Oficial Que desde ahí El informo No es nuevo Fue creado En realidad En el año 2009 Solo que se hizo Una modificación En el año 2017 Pero no le doy Más datos Porque todos Los datos Correctos Correspondientes Al tema Los tiene Nuestra siguiente Entrevistada Y es la licenciada Evelyn Vizcada Directora general De trabajo Del ministerio De trabajo Licenciada Bienvenida Ahora 23 Buenas noches Muchas gracias Bueno es un gusto Contar con su presencia Y además es muy importante Y aquí existen muchas dudas Respecto a lo que es El registro obligatorio De empleadores Y es por ello Que iniciamos Con la siguiente pregunta ¿Qué es el ROE? ¿En qué consiste? El registro obligatorio De empleadores Ha sido Primero tenemos Como antecedente El decreto 288 De la gestión 2009 Donde establece La obligación De registro De todas las entidades Privadas Al ministerio de trabajo Para que el ministerio De trabajo A través de sus competencias Pueda vigilar El cumplimiento De la normativa Que en primer Ámbito estaría La presentación De planillas Y pago de sueldos Y salarios A partir de la ley 977 Que dispone De la inserción Laboral Y el dar Un reconocimiento Económico A las personas Con discapacidad Incrementa A las competencias Del ministerio Del ministerio De trabajo Señalando Que el ministerio Debe tener Además de tener Un registro De las empresas Privadas Tener un registro De las empresas Y instituciones Públicas Del estado Es a partir De eso Que se modifica Nuestro decreto Supremo El 34-33 A partir De la gestión 2017 Y nos da Esa posibilidad Como ministerio De trabajo Tener este registro A la fecha Este decreto Tiene su reglamentación Que entra vigente A partir del 1 de febrero Y a nosotros Como ministerio Empezamos a establecer Plazos Para su cumplimiento Y determinar Quienes les corresponde La presentación O el registro En el ROE Muy bien Entra en vigencia Desde el 1 de febrero De este año Hacemos un resumen De la importancia De los objetivos De este sistema El primer objetivo Es generar Una mayor atención De manera online Es decir No necesitan Presentar ningún tipo De documentación No necesitan Venir al ministerio De trabajo Y el primer objetivo Es dar un mejor servicio Del ministerio De trabajo A estas personas Que necesitan Su registro El segundo objetivo Y obviamente Es el cumplimiento De la ley 977 Que nosotros Debemos elevar Un informe A la plataforma Moto Méndez En atención Del ministerio De salud Y del ministerio De trabajo Para dar una información Específica De que empresas Públicas O privadas Están cumpliendo Con el porcentaje De inserción laboral Es así Que se da la posibilidad Vía GETIC De que se genere Este tipo de sistema Con una interoperabilidad Que nos permite Tener datos Fidedignos Concretos En base a impuestos Internos En base a funda empresa A los que les corresponde Hacer su registro Y en base a la declaración jurada Que el formulario Que ellos llenan Se tiene la calidad De declaración jurada Vamos a creer Lo que nos digan Esto está a partir Del NIT El NIT Es el primer registro Que alguna persona jurídica Realiza como acto Administrativo comercial En el cual Va a realizar Sus actividades Y a partir De ese documento Es que nosotros Podemos generar El registro En el RUE Por la diversidad De categorías O rubros Que maneja impuestos internos Es también Nosotros la necesidad De establecer Quienes corresponden Y quienes no Hemos tenido Lamentablemente Una mala información O mala recepción De los datos Que en este caso Demitió el Ministerio de Trabajo Aclararles ahora Que todos los que estarían Bajo el régimen simplificado En impuestos internos No tienen la obligación De registrarse en el RUE Porque estaríamos hablando Generalmente Por los gremiales Artesanos Y todo el sector Que involucra Lo que sería El régimen simplificado Las personas naturales Profesionales Independientes Que tienen el servicio O generan honorarios Profesionales Y obviamente Generan ese trabajo De forma independiente No tienen la obligación De presentarse Ante nosotros Salvo que tengan Dependencia laboral En su consultorio En su oficina Lo que sí necesitamos Nosotros tener Es el registro Y las pequeñas Y medianas Unidades familiares De producción Que tampoco tienen La necesidad De registrarse con nosotros Hemos identificado También otro sector Que es el Regimen agropecuario único El registro agropecuario único Que se denomina RAU Que va más por el área Ganadera Por dar un ejemplo Que también tiene Otra diferente Registro Ante estos impuestos internos Tal vez Comparando con Un régimen simplificado Como con los gremiales Más o menos Entonces Este sector Tampoco tiene La necesidad De registrarse Salvo que su NIC lo establezca O que esté determinado En un régimen general Es decir Nuestro decreto No obliga Que las personas Vayan a emitir Un NIC El decreto A partir De que cuenten Con un NIC Tienen la posibilidad De registrarse Otra ventaja Que tenemos De esto Es de que Con el anterior Decreto De la gestión 2009 Desde la emisión Del NIC Tenían un plazo De 60 días De 60 días Para registrarse Y a partir De esa fecha Había multas Que crecían Día por día Y asimismo Tenía un costo De 135 bolivianos Ahora Nuestro decreto Del ROE Es de carácter Gratuito No se paga Nada No hay sanción Por el tiempo En el que Se habría metido El NIC Muchas empresas No se registraron En el ministerio Por el temor A tener una multa Acumulada Por los años Desde la emisión De Zunid A la fecha No tomamos Como dato base Esa fecha Simplemente La cantidad De trabajadores Porque para este registro Hemos dividido En tres plazos En este caso Los que tienen 50 trabajadores Para arriba Por el hecho De la ley 977 Que tenemos Que registrar Este reporte Tienen plazo Hasta el 16 de marzo Los que tienen De 49 trabajadores Para abajo Menos Hasta cero Tienen plazo Hasta el 30 de abril Y hasta el 26 de julio Tienen todas Aquellas Empresas naturales Que pueden generar Contratos con el estado Entonces Podemos hablar De una empresa En construcción Que tiene con el estado Y ellos tienen La posibilidad De registrarse Podemos decir Que este periodo Es una especie De amnistía Que nosotros No verificamos Fechas de NIT Si necesitamos Su registro Y a partir Los invitamos A todos Que no tengan temor El servicio Los tienen 24 horas al día Pueden tener El ingreso Una persona Que no maneja Este formulario Hemos hecho Hemos verificado En 10 minutos Puede hacer Los datos Va llenando Un dato Específicamente De un NIT Va a generar La contraposición En caso Que corresponda Del número De matrícula Y le sale Absolutamente Todos los datos Ya declarados En estas instituciones Los que nos permite Los que nos permite Tener un dato Fidedigno Y entrelazado De los datos Que nos brindan Nosotros Como Ministerio De Trabajo Y lo que ya Entregaron Estas instituciones Públicas Muy bien Recalcamos Dejamos claro Cuáles son los requisitos Para inscribirse Una persona Nueva Que emprende Algún tipo De actividad Que necesita Registrarse Impuestos internos Desde la fecha De su misión Tiene 30 días Hábiles Para registrarse Con nosotros Estamos hablando De todas Aquellas empresas O personas Jurídicas Nuevas Y por lo tanto Si cumplen Ese plazo No van a tener Sancion Sin embargo El incumplimiento De ese plazo Tiene una multa De mil bolivianos Que no sube No es acumulativa No cuenta Con OFV Y es absolutamente Fija Ya Aquellas empresas Que al momento De registrarse Fuera de estos 30 días Posteriores Que tenemos Pueden generar Una multa De mil bolivianos Como mínimo O diez mil En caso de Nosotros manejamos La escala De infracción A leyes sociales Que tiene una escala De mil A diez mil Bolivianos Dependiendo De la cantidad De trabajadores Que nos declara La necesidad O la intención Del Ministerio de Trabajo Es no sancionar O tener multas Se está dando A la facilidad Tienen acceso A líneas De teléfono Con nosotros Que en el Ministerio de Trabajo La AGETIC Es una institución Importante Que nos ha generado Todo el sistema Y es el apoyo técnico Con el cual contamos Muy bien Cuando nos registramos En el ROE En el registro Obligatorio De empleadores Tengo entendido Que nos tienen que otorgar Un certificado Que tal vez sería El comprobante De este registro Es el único comprobante Es lo único Que tienen que otorgarnos ¿Y para qué instituciones O para qué actividades Podría ser útil Este comprobante? ¿En qué actividades Tal vez nos los va a pedir En determinado momento? Claro Anterior A este decreto Tenían que venir Y traernos Antes era con un costo Nos debían traer Su depósito Debían traernos Un formulario impreso Deberían A la entrega De esta documentación Los útiles generales Un registro De ROE Que generalmente Iba enmarcado Y era de exposición Obligatoria En el lugar de trabajo Ahora no Ahora todo lo hacen Vía oficina virtual De trámites Del Ministerio de Trabajo Ingresa todos los trámites Como les digo De carácter gratuito La firma es digital Están Los jefes departamentales A nivel nacional Son las autoridades Competentes De en este caso Determinar Que el ROE Ya ha terminado Su trámite Con una firma virtual Y van a poder Encontrar eso En el sistema Una vez que el trámite Ha sido concluido Va a señalar Finalizado el trámite Y van a poder verificar En el sistema Que su ROE Va a tener Una especie De un escarapel Un pequeño diploma Gráficamente Indicando que el trámite Ha terminado Y pueden hacer La impresión Es un pequeño voucher Que van a salir Una pequeña certificación Que el trámite Ha terminado No necesita mayor Sede del Ministerio de Trabajo No necesita Visto bueno de nadie Y a partir De nuestro decreto supremo Es que como Ya le ha dado La importancia Necesaria A este registro Que a partir de esto Los entes gestores Pueden tener Como dato Como requisito Este requisito previo A poder registrar A una entidad O a una persona A estos seguros De corto y largo plazo Y es una forma De administrar Y tener toda la capacidad De tener esta interoperabilidad Entre estos dos sistemas Bien Ahora dejamos claro Quienes no deben Estar registrados En el ROE Quienes no tienen que preocuparse De lo que es la inscripción En registro obligatorio De empleadores Todos los que se encuentran Bajo el régimen simplificado Todas aquellas personas Que no tienen NID No están por lo menos En este momento Obligados a nada Porque no emitieron No tienen un registro De NID Las personas naturales Que pueden generar O que generan trabajo De forma independiente Que no tengan trabajadores No tienen necesidad Pero si tienen Así tengan NID Estas personas naturales Así tengan NID Estas personas naturales Salvo que tengan dependientes ¿No? Si ahí tenemos Y también las pequeñas Y medianas empresas Unifamiliares Familiares Que no tienen Este tipo de relacionamiento Con dependencia laboral No tienen necesidad De registro ¿Qué ocurre? Y para finalizar ¿Qué ocurre con aquellas Empresas que tienen Sucursales en otros Departamentos del país? ¿Cómo tienen que hacer Su registro? Todo depende Como le digo Nace toda la información A partir del NID Si tiene el NID Centralizado Puede centralizar En la casa matriz Donde está Y presentarnos la planilla A través de este sistema Si necesitaban No tuvieron la necesidad De emitir NID Por cada departamento Por así llamar Si pueden registrarse Con cada número de NID En cada lugar El sistema es muy amplio El sistema les puede generar Cualquier tipo de dato El sistema Hemos estado Obviamente dando La posibilidad De que sea De mucho más fácil acceso Inclusive con las palabras De uso Había un poco de conflicto Entre personas O empresas lucrativas Y no lucrativas Se ha modificado Eso estamos con otros rubros Entran a la plantilla Entran al formulario Nos ponen otros rubros Y ahí va a salir listado De los cuales También va a la par De lo que maneja Impuestos internos Entonces todo ya está Directamente centralizado Y esperemos que no tengan Más dificultades En su registro Muy bien Hacemos una pausa En la entrevista Y vamos un momento A las redes sociales Junto a Piti Muchas gracias Paola Nos llevan consultas De nuestros televidentes Para usted Señora directora Y vamos a leer La consulta De Vicente Flores Dice Por favor La siguiente consulta Para el ROE Una empresa Unipersonal Ahora sin dependientes Debe registrarse Yo tengo NIT Y ROE ¿Puedo presentar En la oficina virtual Sin movimiento? Sí Efectivamente Este nuevo sistema Permite que una persona En este caso Como el ejemplo Es una empresa De personal Ya tuvo su ROE Puede presentarse Ahora puede actualizar El dato Le permite eso El sistema Y nos puede determinar Si tiene o no tiene Trabajadores Si nos dice Que no tiene trabajadores Hasta ahí concluyó Su trámite Se va a activar Su NIT Pero no tiene necesidad De presentarnos Planillas mensuales Porque el primer paso Para presentar una planilla Es tener el ROE Si esta persona Nos declara Que no tiene trabajadores Que no se preocupe Actualizado su NIT Lo va a tener vigente Pero no tiene necesidad De generar una planilla mensual Muy bien Vamos con más preguntas Así es Vamos con una consulta más Y nos escribe Diali Medi Nos dice Hay negocios pequeños Como en mi caso Que no tengo dependientes Yo atiendo a mi pequeño negocio Y no sé si debo inscribirme ¿Quiénes deben entrar al ROE? ¿Y qué obligaciones y pagos habrán? Esa es la consulta Que nos llega A nuestras redes sociales Entiendo que estaría Bajo el régimen simplificado Tenemos cierta cantidad De capital Que determina Impuestos internos Para establecer Si alguna persona Necesita registrarse el ROE O mejor dicho Impuestos internos Si no tiene NIT Si se encuentra Bajo el régimen simplificado No tiene necesidad Ni obligación De registrarse el ROE Podemos decir Esto Una tienda de barrio Tal vez Un espacio artesanal Una carpintería Que estarían directamente Determinados Bajo el régimen simplificado Si los tienen Y aquellos que si los tengan Tenemos muy pocos registrados Porque no había la obligación En este caso Del registro Con nuestro anterior decreto Pero a la fecha Si tienen la necesidad De la obligación De registrarse Pero obviamente El primer paso Es la obtención Del NIT Esperemos que pueda Salvarse Esto en impuestos internos La categoría Que deberían darles A las entidades diplomáticas Y obviamente Están obligadas A registrarse En el ROE Muy bien Vamos con la última consulta Las empresas Ya registradas En el Ministerio De Trabajo Empleo Y Previsión Social También deben inscribirse En el ROE No es necesario Inscribirse No hay una reinscripción Eso también Queremos aclarar Tenemos un universo Más o menos De 21 mil ROEs Anteriores A nuestro decreto Y ellos Al momento De presentar La primera planilla Que ya ahora Es mensual Ya no es trimestral Que también tiene Otros plazos Y otra reglamentación Van a actualizar Sus datos Y no necesitan Otro registro Volver a hacer Otro trámite Ingresar con formulario No, simplemente Los datos que teníamos Van a trasladar Al sistema actual Y van a poder Proceder con la presentación De planilla Muy bien Esperamos haber despejado Todas sus dudas Respecto a registro Obligatorio de empleadores Que ya se encuentra En vigencia Desde el primero De febrero Del presente año Agradecemos por toda La orientación A la licenciada Belín Vizcarra Directora general De trabajo Del ministerio de trabajo Directora Hasta otra oportunidad Muchísimas gracias Muy bien Muy bien Nos vamos a una pausa Y ya volvemos Con el último bloque De hora 23 Nos acercamos A la recta final Espérenos Marcelo Ruiz Marcelo Ruiz Te propone Nuevas tendencias En peinados Y maquillajes Para una ocasión especial Además descuentos Del 30 y 40% En los cambios de look Y descuentos especiales En tratamientos de spa Este año nuevo Los paquetes de novias Vienen con regalos Sorpresas Para todas aquellas Que haga sus reservas Y ya en la parte final Y como todos los días Revisamos un capítulo O un hecho destacado De la historia En las últimas horas En este caso Un hecho recordado Ayer 6 de marzo Del año 2018 Hace 91 años Nacía en esa fecha El hombre que observan En pantalla Su nombre completo Gabriel José De la Concordia García Márquez Más conocido Simplemente como Gabo O como Gabriel García Márquez Conocido familiarmente Con ese nombre Obtuvo el premio Nobel de literatura En 1982 De acuerdo A la academia sueca Por sus novelas E historias cortas En las que Lo fantástico Y la real Son combinados En un mundo tranquilo De imaginación rica Reflejando la vida Y los conflictos De un continente Su novela Más reconocida Internacionalmente Es para algunos Cien años De soledad Mientras otros Prefieren Otras piezas De las muchas Que compuso O que escribió El célebre Escritor colombiano Murió Lo recordamos El 17 de abril Del año 2014 Y a propósito De su muerte Evocamos también Una entrevista Realizada A Gabriel García Márquez Por Televisión Española En la que Justamente Se le preguntaba Sobre el significado De la muerte Y la literatura Y usted que escoge La muerte De sus protagonistas ¿Cómo escogería La suya? ¿Cómo le gustaría Morirse? No, si a mí me pudiera Si a mí me pusiera A escoger la muerte Sencillamente No la escogería Me niego Rotundamente Yo la única opción Que acepto Es la de no morirse Creo que la única cosa Realmente Importante Que hay Es la vida Lo importante Es estar vivo Y creo que la muerte Es una trampa Es una traición Que se lo sueltan A uno Sin ponerle la condición Entonces usted Como su amigo Rulfo No escogería Alguien en la tumba De al lado Para tener con quien Conversar Por ejemplo No, no, no Eso Para mí es muy serio El hecho De que esto se acabe Y sin Prácticamente Sin ninguna participación De uno Sino cuando llega Creo que es injusto ¿Qué podemos hacer Por evitarlo? Escribir mucho ¿Qué podemos hacer Por evitar la muerte? Escribir mucho Una célebre respuesta De Gabriel García Márquez Que ayer hubiera cumplido 91 años de edad Con este apunte histórico Y este homenaje Nos despedimos Ha sido muy grato Como siempre Acompañarlos En hora 23 Hasta dentro de algunas horas A ustedes A Paola Y a Piti Muy bien Adiós Juan Pablo Nos despedimos Ya en mitad de semana Y nos reencontramos De acá a unas horas Como todos los miércoles Con un programa Dedicado al área De la salud Familias bolivianas Que tengan un excelente descanso Adiós Piti Adiós Paola Agradecerles lo mismo Que tengan un excelente descanso Al reencuentro Dentro de unas horas Hora 23